¡Suscríbete al canal! El Quique, el reglista de aquí de la banda, ¿verdad? ¿Qué reglista va a ser ese pinche fiel? Oye, tengo una estirilla en la pompa, compi. ¿Qué onda, Rosa? Aquí andamos ya en el estado de Zacatecas. Ya como a unas horas de llegar a Turrión. Mi compa, Javiercito, pues aquí andamos en un Oxxo. Vamos a ver qué pedo con la palomía. Andas, mira la palomía. ¿Qué pedo suena de qué? Ay, papá, mira. Estamos en Turrión, Rosa. Vamos llegando aquí al marzo del hotel. Vamos a descansar y mañana tenemos evento en Plaza Mayor con Simón León. Ahí nos vemos y esperemos que se la pasen chingorras. Ánimo. Estamos ya en el hotel llegando a Turrión. Llegando, llegando a Turrión. Vamos a alcanzar y ya pues vamos a echar desmadre para... Ya hacemos un rato. Señor indigente. ¿Qué está haciendo ahí, señor indigente? Dice, Javi, que le guste una cerveza distinta. ¿Y esa onda, Javi? Aquí hace calor. ¿Tan temprano? Aquí hace calor, dice que tiene mucha sed. El hambre vale ver que no más de agua. Espero que también tenga alberca para ahorita meterme piñacolada. Para que te venga a bañar, a hacer ejercicio, compa. Aquí vamos llegando al hotel. La palomilla. ¿Qué onda? Turrión, Coahuila. El norte. El norte, pero del otro norte, ¿no? No, el pollo loco hay que ir. Noreste. Sí, a lo mejor ya es la nochecita, tarde o noche. Sí, se presta, güey. Ahorita me quedo para un baño y voy a buscar un piso lugar para comer una carlita. ¿Qué traes tú, muchacho? Coahuila, güey. Sí, dale. La como de esta, güey. Nada más que la mía. La que donde traigo la loción de ese pedo, güey. No jaló, güey. ¡Estamos aquí! Ando aquí subiendo mis... De esta, güey, me lo siento. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Vamos! 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 A echar su cigarrito al chaneque. Ya viene el Uber ahí. Cinco minutos. ¿Dónde vamos, güey? Déjame le tiro caca a Ryan acá. No, pero... Pero le editas, güey. No sé, pa' qué salga. Pero le editas. ¿Qué? No, van abriendo, güey. ¿Ah, van abriendo? El señorón. Es que esa toma está curada, güey. ¡Slamarra lo que no traigo! ¡Slamarra lo que no traigo! ¡Slamarra lo que no traigo! Hay que contar otra vez. ¡Ey, ey, ey! ¿Estaba el vato? ¿El vato? ¿Para allá? ¿Para los clanes? Sí, para allá. Está un fichido vato flaco. Con un bote, en un bote. Te canta el aire. ¿Y luego? ¿Y luego? Así el vato. Estaba un vato gordo, gordo. Con un bote acá. Con esas que le pones así. Como algo dulcito. Y rebote. La mierda que hay cubre. Y vio al vato flaco. Le dijo, oye, no tiene frío. ¡Slamarra lo que no tengo, hijos! ¡Slamarra lo que no tengo! Que no tiene frío. Esto es tiempo olvidar. ¡Slamarra lo que no tengo! ¡Brian! ¡Brian! Ay, hijo de su chingada madre. como no te grabas hijo de pinche madre buenos días ya llegué ando bien ay cabrón en la plaza mayor en the soundcheck good morning assholes what happened what happened good horny good morning como esta muy bien tu sos todo al 100 arturo león hola estamos aquí en la plaza mayor vamos a hacer pruebas de audio para que toque bien perro para que toque bien machín torreo mexico grabame a grabame a mi good morning un minuto estamos aquí en la plaza mayor tomando guita saca roca a a a a a a a yo creo que todos compi hola amigos que tal tu vista de aquí todo bien todo bien perfecto perfecto es perfecto todo perfecto estoy muy gringo y ahorita ando pasando como amaneciste como amaneciste como amaneciste aportado wey al cielo a 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 un poquito de acordeón para sí mismo El otro... ¿Podemos checar el otro instrumento? Sí, el otro. Ábrelo. ¿Podemos checar la percusión? ¿Podemos checar la conga, por favor? ¿Conga, turma? ¿Podemos checar la percusión? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.